Kiara Belén, cantando nuevamente aquí en nuestro programa. ¡Vamos, Kiarita! Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, la ciencia es cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Bien, estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo, que en este infierno Tú encuentras gloria y que una nube de tu memoria me nombra a mí Dile al que pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo, que en este infierno Tú encuentras gloria y que una nube de tu memoria me nombra a mí Dile al que pregunte que no te quise 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 De tu memoria me nombra a mí Y allá en el otro mundo Que en ese infierno Tu encuentres gloria Y que una nube De tu memoria me nombra a mí